Hola, hola chicas y chicos, bienvenidas nuevamente al canal, como ustedes pueden ver tengo una invitada por aquí, es mi prima, se llama Belén y vamos a hacer un maquillaje que mi prima me maquilla, la verdad tenía muchas ganas de hacer este video hace bastante tiempo, pero no tenía como a nadie quien lo hiciera, mi pareja no lo quería hacer, mi hijo es muy chico, entonces tengo aquí a mi prima que me va a maquillar, espero salir presente, creo que has visto todos los videos, exacto, si, de más, de más, ya, entonces sin nada más que decir, comencemos con el video, pero antes no olvides suscribirte en el canal, en el portucito rojo de aquí abajo, para que no te pierdas ninguno de mis videos y ahora si vamos a comenzar, lo llamo a Dios que todo salga bien, así que comencemos, ya, vamos, ya, ya no me puedo mirar al espejo así, me tengo que mirar al hospital así que no me dejes como mola, por favor, por favor, presente para mi público ya, ya, ah que nervio, vamos a empezar con la pasta, aquí tenis, ahí están las brochas, aquí le tengo, por si acaso le tengo brocha, le tengo labial, le tengo todo aquí y ella va a ver que va a hacer con toda la cosa que le dejé aquí encima, la voy a dejar como mola, ya, la brocha no se ha ido, no se ha ido Sí, claro ¿Cualquiera? No, sé ¿En la brocha? ¿Cualquiera? Ehh Pueden ser esa, sí Veinte minutos después Ya 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 Acaí, te he de bien jamí Ya Dale, dale Vamos Ay Dios mío Ja, ja, ja Ya y en la caeta ay, me ha descuido tengo calor que sensual oh, si ya, ya, ya nos descontraremos, por favor te sientes suave cuando uno te maquilla ok, me relajo ahora comienza en serio en serio, me lo imagino pero era una guapa ya, perfecto ¿con qué vamos a seguir ahora? ay, mamá ay, mamacita ya, dejemos la base de algún lado y para que no te... ay, mamá no sé la canción yo tampoco ya, no sé con qué voy a seguir ahora este polvito es polvito es polvito es un polvito ¿para qué es el polvito? no ¿para qué es el polvito? para que no a ver así una cosa así como que no quede tan así las números están brillosas son gasosas o sea, he visto videos pero no muchos no muchos bueno, es bueno nomás con el polvo porque me quiere la cara la polvoría oh, mira la caché de polvo que soñaba bueno, un poquito de polvo esto mira, un Pac-Man mira, qué sensual eres no hay nada eres muy sensual y ya, pues, ¿sabes? me maté que quitar a mal un pecho pero ay, ya, ¿no? te tienes que... a ver, la vida te estoy copiando mis sueños así en este video porque, digamos, tenía ganas de hacerlo pero también me apañaba mi hermana trabaja el gordo no quería gustar también en los videos el aire muy pequeño ay, ya ¿con qué vamos a partir? el tím marín con este punto ¿qué es? el... ¿cómo se llama? el... el... tengo... tengo la punta de... tu rejito con el... la punta de la enca sacalo, sacalo, sacalo ay, se me olvidó sí, lo tengo ya, pero ¿ya sabéis dónde hay que colocarlos? aquí ya, en los cachetinhos ya, en los cachetinhos ah, bueno, qué bueno si quieres como Heidi Dios mío ya ¿se río? ¿está en risa? ay, qué sensual eres oh my goodness ya, me estoy imaginando mi cachete nunca en mi vida había hecho eso voy a salir tan sensual pero ir a la calle para que todos me miren ¿te imaginas? no, que... y ahí la van miren mi rostro, baby es muy triste me veo guapa vamos a... ¿qué vaya a hacer? oye, qué durito ¿qué vaya a hacer? eso de un corrector pero no sé si lo vaya a usar ¿no sé? ¿cómo lo voy a usar? sí, pues ya me la voy a usar a los ojos a los ojos ay, ya, ¿para aplicar la sobra de esto? no, para aplicar el rímel la mentira sí para aplicar el rímel Voy a usar la vista medio fresca Mejor porque ese tiene como que ya no le queda Mejor usen la riva para que no te guste tanto Perfecto ¿Qué palita voy a usar? ¿Qué palita voy a usar? ¿Qué palita voy a usar? ¡Ah! Vamos allá también No me quedé mucho Hasta yo me tengo de compresión Ay Dios mío Me la muestra esa paleta Le dije esa y esta No sé cuál voy a usar Esta es la acá Si voy a usar esa La brocha tiene que salir super despacito Porque bota mucho polvito Claro, y aparte que son sombras que pigmentan Muchísimo Muchísimo Vamos ¿No voy a usar esa? No Es como muy... Muy... sí Tenía en mente Algo tan ligero No sé, pero Claro, ya Vamos, dale Vamos A ver Ya sí, que sí Vamos a ver Sí, sí Ya Me pasé Me pasé Ya Me pasaste mucho Este sí Este sí es el Este es el Este es el Yo soy cero Sí Ay Ay ¿Cómo? Mira Mucho polvo Tenía 8 polvo en el rato No sé, creo que vale No sé por qué creo que voy a parecer empolvado de maquillaje muy bien muy marcado me parece super bien perfecto quiero un majas voy a poner un blanco es uno más chico es el lagrimal para qué? para darme el blanco el blanco se llama ¿quién lo hace? ya que me voy a hacer ahora? estoy bien ah para las secas eh si para las secas este también le ha ayudado para las secas no sé si voy a usar el lápiz o el... 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 no este es el blanco ¿lo blanco? este es el blanco no era el blanco era para... y a dónde me voy a poner la coche? en la pestaña jajaja ay ay doble y 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 pero si le quedo denle like si no denle igual o el video o suscríbete exactamente si es que le gusta estos tipos de videos podemos hacer para la cena ahora con que seguimos? que voy a hacer? voy a hacer una paleta ese es para hacer contorno contorno al lado acá exactamente y eso más plana no se más algo así una cosa así pero más presente yo lo pongo en la cara vamos a poner y hasta acá viene con esta paleta ese va ahí yo usaba en este usaba en este y ya voy a buscar el highlighter y puede ser iluminado es rosado pero bien bonito no 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 ya ya no importa dejarlo así para que si no vayan a sacar sigue con el otro ojo voy a dejar un hogar así quedó hermosa no me puedo ni ver y así con el otro ojo bueno son rajes del oficio me siento que me pase tengo razón en arriba tienes para que me cuesta pata para que repite mi labio con la toquilla y ahora si me dio costilla y lo quedaría solamente la de los ojos la máscara de textil y terminaríamos con el block de mi prima mira si la tiene super lenta bueno chicas como ustedes pueden ver ya terminó el famoso maquillaje no sé cómo quedé no me visto así que voy a pasar a ver hola siento que me quedé muy bien pero si debo decir que me relajé cuando me estaban haciendo estas cosas jajaja así que queda esta hermosa vez bueno de la cara sí de los labios también pero mira lo único bueno que veo son los labios jajajaja lo caché te parezco Heidi este fue el que no te salió o el que te salió ese ah ya este salió muy grueso salió muy grueso y las cejas no están tan así como están como muy grandes me parezco a la frida que tienen las cejas grandotas a la frida me falta comer a una y no me parezco a la frida hubiera dicho eso ya pero uy aquí mira ahí bien marcado para que sepan que estoy bien delgado ahí bien marcado no quedé tan mal ah no si va a quedar ahí como que no saldría a la calle así se defiende algo sabe bueno chicas como ustedes pudieron ver así quedó el martillaje hecho por mi prima no quedé tan 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 grave pero así decentemente no puedo salir a la calle pero sí pasamos una tita nadable nos reímos tiramos la talla y eso es lo importante espero que a ustedes les haya gustado el vídeo y si es así no olvides suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo cuando dice suscribirse y regalarme un like un like un like muchos likes que la verdad me ayudarían muchísimo y sin nada más que decir me despido y nos vemos en el siguiente vídeo se me cuidan todos y todas bye bye mwah, mwah ¡Gracias!